...y es mi Mercedes por el equipo de los Tigres viene por Roger que batió de emergente en la entrada, en la parte de arriba patazo profundo por el desfile la bola atrás, 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 atrás la puso amarillita recoja que ganaron las águilas tremendo palo de Ronnie Rodríguez deja detidos a los Tigres en el terreno del estadio Cibao las águilas aún viven